A veces se rebasa el cupo de los bares, entonces toman afuera de los bares, en la vía pública, y hacen, pues se orinan, hacen necesidades, se orinan, vomitan. Perdidos en alcohol y tirados en la calle es como terminan jóvenes que acuden a bares de la colonia Villa Universitaria, en la ciudad de Puebla. El caso más reciente fue el de dos jovencitas que las localizaron casi inconscientes sobre la privada 63F. Por fortuna, vecinos se acercaron y las auxiliaron para evitar que fueran víctimas de alguna situación que pusiera en riesgo su integridad. Y nos percatamos de la situación, ya la estábamos vigilando, los chicos intentando reanimarla y al ver que no podían, nosotros pedimos apoyo los vecinos al DASU. Residentes afirman que esto ya es una constante y sospechan que al interior de bares habría venta de bebidas adulteradas, pues han notado un patrón entre los jóvenes. Se alcoholizan en poco tiempo y cuando se les pasa el efecto, presentan crisis nerviosas. Situación que les preocupa ya no solo por la intranquilidad de la zona, sino por la seguridad de los jóvenes, que en su mayoría son estudiantes. Es raro que en tan corto tiempo puedan alcanzar ese grado de alcoholismo. Tal vez, no lo podemos afirmar, la sospecha existe de que puedan vender bebidas adulteradas. Las más afectadas son las muchachas que casi siempre están vomitando, se sientan en las banquetas, están vomitando, se desmayan. Al respecto, el gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, llamó al Ayuntamiento de Puebla a aplicar la normatividad y a padres de familia a estar atentos de sus hijos. Tenemos que partir del origen de la familia, las familias tenemos que estar atentos de nuestros hijos y más de nuestros jóvenes. Es una etapa muy, muy importante. Así es que hagamos sociedad entre todos, hagamos comunidad y ese tipo de casos no pueden suceder. Los vi, son penosos, es lamentable. No tiene que haber permisos, que se cierren, así como se abren, que se cierren. Es parte importante de este tema. Una cosa es lo que puedan convivir y no nos espantamos, pero otra cosa es que tenemos en ese tipo de condiciones. Hace unos meses en esta misma zona se reportaron agresiones al interior de los establecimientos, así como estudiantes en malas condiciones, hecho que derivó en el cierre de bares como una y más. Sin embargo, poco duró el gusto, pues de acuerdo a los vecinos, estos lugares vuelven a abrir con otros nombres para despistar a las autoridades. Lo que hacemos es un llamado a las autoridades porque ellos tienen la facultad y tienen la autoridad para aplicar la norma, la normatividad que deben cumplir y clausurarlos. Pues tenemos derecho a estar tranquilos, recuperar nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, que nuestras familias vuelvan a estar como antes. Entonces, pedimos, pero prácticamente exigimos a la autoridad que cumpla con su función. Recordemos que hace semanas fue aprobado en el Congreso del Estado una reforma para regular el horario de los antros y bares, así como la venta de alcohol, iniciativa del gobernador Sergio Salomón, por lo que los vecinos piden a las autoridades aplicar la ley y revisar estos establecimientos para evitar algún otro hecho. Con imágenes de Edgar González, informo para Noti 13, Pamela Muñoz.